¡Buenas noches! Estamos aquí hoy en la Nacional, la 101, vamos hacia Olmedo y voy a hablar hoy sobre el problema que hay a nivel mundial, no solo en España ni en Europa, sino es a nivel mundial de la falta de conductores. Es un tema bastante delicado que parece que las personas que son responsables en cada país en las materias de transportes y materias laborales no le prestan mucha atención y es un problema que es bastante importante. No es solo, como os digo, aquí en España que también faltan conductores. Reino Unido tiene muchísimos problemas de desaversecimiento por la escasez de conductores. Ahora hablaremos del motivo de la escasez de conductores, que no hay escasez de conductores realmente. Pero bueno, en Estados Unidos hay estados donde están doblando el salario de los conductores para que sea atractivo hacia los jóvenes y poder conseguir conductores. Y bueno, luego está el lado de España que siempre, pues los de siempre, los listos de siempre, de las empresas que ya sabemos cuáles son, los piratas de siempre, que en vez de buscar soluciones e intentar mejorar las condiciones que tenemos en el sector, mejorar los salarios, mejorar el trato a sus empleados, pues lo que buscan es seguir pagando miserias y seguir pagando por debajo del convenio. A todos esos sinvergüenzas, si alguno está viendo el vídeo, si no llega para montar una empresa de transporte, si no llega para mantener los camiones, los sueltos de los conductores, el precio que tiene el gasoil, los peajes, vender, vender la tarjeta, vender los camiones y montáis una churrería o una panadería o lo que os haga de los huevos, pero dejar de robar a la gente. Es lo que tenéis que hacer. Todos los sinvergüenzas que pagáis por debajo del convenio y que os aprovechéis de los conductores y con decir que es que el transporte es así y es lo que es lo que es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no. Si no puedes montar una empresa de transporte, la cierras y te pones de asalariado o montras otro tipo, otro tipo de negocio. Lo que no puedes hacer es vivir a costa de los conductores, eso es lo que no puedes vivir. ¿Qué es lo que están buscando ahora en España? Pues en vez de mejorar las condiciones, mejorar los salarios, lo que estamos hablando, lo que pide la mayoría, lo que piden autónomos y asalariados, que se mejore el transporte en general. Cada uno con sus cosas, no vamos a pedir lo mismo un autónomo con un asalariado, está claro. Pero en general queremos lo mismo. Respecto a que se mejoren las condiciones. Nosotros queremos mejor salario y que tengamos mejores condiciones laborales y ellos lógicamente lo que quieren es que no les paguen las putas miserias que les están pagando por los portes, los precios que tienen del gasoil. Ahora quieren poner las autovías también de pago. Esto llega un momento que ya es insostenible. O sea, los cuatro grandes que hay son los que manejan esto y los que sobreviven. Y los que ganan dinero a costa de sus conductores, porque los demás... Esto va a llegar un momento que os soluciona o realmente va a ir a la mierda. Hace poco ha habido, lamentamos, el caso del compañero que falleció, bueno que falleció ¿no? Que le asesinaron. Que le asesinó el otro conductor del Mosca allí en la Junquera y hace poco también ha habido otro caso, creo que era brasileño el conductor. Con esto no estoy diciendo que sean extranjeros ni que sean inmigrantes. También hay españoles que habría que encerrarles en el cuarto más oscuro. No estoy diciendo, pero estoy diciendo con esto que están contratando, se están yendo fuera a contratar. ¿Y por qué se van fuera a contratar? Porque juegan con las esperanzas de la gente y con las necesidades de la gente. Saben que una persona aquí no va a trabajar por ese dinero, por eso se van allí a contratarles. ¿Qué pasa? Se van allí a contratarles, les traen aquí al que tiene carnet, le tienen aquí, le pagan un hotel que luego se lo van a descontar, le convalidan los carnets y le hacen firmar un contrato de permanencia de X tiempo, no sé si es un año o dos años con esa empresa. Pero durante esos años, ¿qué es lo que le van a hacer? Le van a explotar, más todavía de lo que nos explotan a nosotros. ¿Por qué? Porque son personas que tienen necesidades, que vienen de otros países donde tienen salarios muy inferiores a los nuestros. Y también tienen familias y tienen que comer y ellos no tienen la culpa. Los que tienen la culpa han hecho todos estos sinvergüentos y se aprovechan de las necesidades de la gente. Y a lo que voy con los dos accidentes que ha habido en muy poco tiempo, es que tenemos, tenemos no, porque yo no soy empresario, los empresarios estos piratas que pagáis miserias, tenéis lo que pagáis, lo que pagáis es lo que tenéis. Pagáis a gente que no ha visto un camión en su vida y le dejáis solo con un camión. Pues es lo que pasa, es lo que pasa y vamos a lamentar más víctimas y más problemas de estos, va a haber muchos más. Porque ahora la moda es que se están yendo afuera, ya empezaron hace años, pero ahora por lo visto la mayoría de las empresas se están yendo afuera a contratar. Porque según ellos aquí no hay conductores, cosa que es mentira. Si es muy fácil cruzar bases de datos, bases de datos. Personas en España que tienen el carnet de conducir C o C más E y que tienen el CAP, que están habilitados para conducir. Y las personas que están paradas. Es muy fácil cruzar esas bases de datos, lo que pasa que no interesa cruzarlas. Es más fácil decir que en España no hay conductores o a nivel mundial no hay conductores y nos buscamos a ver cómo los conseguimos. Repito que yo no tengo nada en contra de la gente que viene de fuera aquí a trabajar. Pero si son empresas serias los que le contratan, que normalmente las empresas serias no se van fuera a contratar. Porque encuentran aquí buenos conductores, porque pagan, porque pagan y tienen buenas condiciones. Entonces encuentran buenos conductores. Los otros no encuentran porque ya el sector del transporte al final del boca a boca todo el mundo conoce. Aunque tú no hayas trabajado en una empresa, sabes si esa empresa más o menos es buena o no. No sabrás todo lo que pasa en esa empresa porque nunca has estado. Pero sabes más o menos de qué pie cogea y todos lo sabemos. Todos sabemos qué empresas vas a ir allí a sobrevivir y qué empresas te puedes jubilar en esa empresa. O sea, no vamos a descubrir ahora América. Lo sabemos todos. Entonces, lo que estoy criticando son esas empresas que van allí a aprovecharse de las necesidades de la gente. Les traen aquí y les tienen explotados un mes fuera de casa pagándoles una miseria. Ya no por debajo del convenio, pagando miseria. Y aprovechándose de ellos porque saben que le van a pedir cualquier cosa que no se puede hacer y la van a hacer. Pasarse de disco, pasarse de carga, cualquier cosa, perrería, que son lo que les gusta hacer a todas estas empresas de piratas. Y es así de sencillo. Sobra de los conductores y buenos conductores que hay. Pero vamos, profesionales de verdad, como la copa de un pino, que los habéis tirado como la mierda por contratar a gente que no tiene ni idea que trabaja por cuatro duros. Igual que digo que trabajan los de fuera, también los de aquí. No solo los de fuera, que empezáis todos a decir que si los de fuera, que si los rumanos, que si los latinoamericanos, que si los búlgaros, que si los polacos. Los primeros, los primeros que han llevado esto a la mierda hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros, tirándonos mierda entre unos y otros. Haciendo las descargas cuando no había que hacerlas, por la puta prisa. Y muchas más cosas que es para escribir un libro esto. O sea, no vamos a tirar balones fuera porque los primeros culpables aquí somos nosotros. Los de aquí, los de aquí. Bueno, es un tema que la verdad es que me cabrea bastante. Me cabrea bastante porque a mí me han quitado bastante dinero este ataco de sinvergüenzas que hay en muchas empresas. Y a mucha gente que conozco se siguen aprovechando de mucha gente. Y no deberíamos de permitirlo. Ya os digo, los primeros culpables somos nosotros por permitirlo. Los primeros. Y bueno, no voy a hablar más del vídeo porque más que nada es una queja que tengo o una rivivificación o como lo queráis llamar. Esto se va solucionando o desde luego se va a ir a la mierda. Más les vale que los camiones autónomos vengan pronto porque se ve negro esto. No se los chavales que querrán seguir en esto. Según se está poniendo y pocas soluciones hay. Ahora que sería el momento de que abrieran los ojos las empresas, la patronal y dijera bueno, esto hay que ponerle solución y vamos a acceder a lo que están pidiendo. No están pidiendo nada de escabellado. Que respetara el convenio. No estamos pidiendo el salario de Cristiano Ronaldo por conducir un camión. Estamos pidiendo que se respete el convenio y tener unas condiciones dignas. Concilación de la vida laboral y familiar. Que se respeten nuestros derechos. Que no tengamos que hacer trabajos que no nos corresponden. Tener que cargar y descargar camiones después de conducir toda la noche. O todo el día. No pedimos nada más. Creo que son cosas lógicas. Que cualquier persona entendería. No estamos pidiendo ninguna locura. Pienso yo. Bueno, hoy solo quería comentaros eso. Saludos a todos. Y como siempre, buenas rutas señores. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!